Hola caro, y hoy en medio de este clima tan espectacular me vine para el café La Morelia a acompañar el recorrido, o más bien, la llegada de las niñas de Enriqueta en bicicleta. Un grupo de mujeres que se vinieron haciendo un recorrido por todo el departamento del Quindío por la mayoría de sus municipios durante seis días. Hoy finalizan su recorrido por el departamento en uno de los cafés más importantes de nuestra región que es Café La Morelia, un café dentro de un cultivo de café. Enriqueta sin bicicleta nació porque yo he estado viajando por el mundo en bicicleta durante los últimos años y creo que sentí como la necesidad de abrir un espacio para que otras chicas pudieran como vivir lo que yo he vivido. Ya hoy es el último día, hoy vamos hasta Circasia y bajamos a Armenia y ahí se finaliza en Café Sorrento, pero empezamos en Génova, fuimos a Pijao, fuimos a Buenavista, fuimos a Caldercá, fuimos a Salento, Finlandia, Quimbaya, Montenegro, hoy fuimos a Tebaida. El único que nos quedó faltando fue Córdoba porque hubo un cambio de planes en medio, pero pues la idea era visitar todos los municipios y pues visitamos casi todos los municipios. Hay chicas de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Pereira, de Caicedonia, de Sevilla. Creo que es una muestra de que las mujeres cuando nos juntamos podemos hacer cosas muy bacanas y podemos ser como un ejemplo, un apoyo entre nosotras y también un ejemplo para las otras niñas. Estoy segura que muchas niñas que hay acá no se hubieran atrevido a hacerlo solas, pero cuando formamos una red de apoyo pues todo es mucho más fácil. Es una experiencia que hay que vivir, hay que salir de esa zona de confort y enfrentarse a estas cosas mágicas de viajar y salir en bicicleta. El Quindío es una tierra preciosa, la compañía, muy buena compañía, el estar en contacto con la naturaleza, con la bicicleta, un encuentro conmigo misma de autoobservación, una meditación completa. Bueno, la verdad es que el recorrido ha sido maravilloso, unas rutas que yo no conocía. Me encantaban las chicas, súper divertidas, para todas ha sido un reto personal. Aparte pues como que amamos la bicicleta, pero no solamente eso, sino compartir, todas son súper diversas. Los lugares a los que hemos llegado son hermosos, maravillosos, mucho amor y armonía en cada uno de los lugares en los que hemos estado. O sea, la verdad, una experiencia que quería vivir y yo creo que ha superado como las expectativas que tenía. Bueno, y ellas arrancan para llegar hasta Circasia y luego volver hasta Armenia en su último día de recorrido, en el que mujeres de diferentes partes de Colombia, como Medellín y Bogotá, vinieron a encontrarse y hacer este primer recorrido de Enriqueta en bicicleta. Que se espera que en su próxima convocatoria tenga muchísima mayor acogida y puedan venir muchas más mujeres y disfrutar del ciclismo. Gracias. 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 Gracias.